Cabo, cabo Cabo, cabo No, la verdad que es un placer La verdad que venir a un equipo grande de Brasil es lindo, vengo a trabajar y a ayudar al equipo Si, estuve hablando con Lucas Prato, tengo buena relación con él somos amigos, y bueno, me habló muy bien del club, de la hinchada, la torcida, y que bueno nada, que son siempre muy seguidores y que van a todos lados, entonces la verdad que fue una, por ese lado fue gran parte para tomar la decisión de venir acá, hay que ponerse a punto para estar a la par de los compañeros y después, bueno, cuando decida el técnico jugaremos